hola chicos cómo están yo sé quién es corpió bienvenidos a un nuevo vídeo miren lo que tengo acá esta nave espacial esta nave voladora que debe pegar un montonazo el siren lo tenemos con dos screamer y una holder el siren al mk3 le vamos a estar poniendo un repaid amplifier que nos le ponemos un nuclear amplificador y inmune inmune vamos a poner los inmunes se puede haber puesto un lasta pero vamos a probarlo así así está estas son las habilidades que le tengo puestos a los años y los tengo ya no tengo más de daño que otra cosa y lo voy a estar probando con el drone pascal a ver qué tal nos va si no pues cambio de drone pues nada chicos vamos a partir a ver qué tal pega hay que cuidar el robot porque el robot no es la gran cosa la verdad después que lo negociaron le bajaba mucha vida en el aire que era su fuerte así que hay que cuidarse para ver qué tal nos vamos a partir no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!